Contexto digital. Con nosotros Luis Fernando Gallardo, especialista en tecnologías de la información. Luis Fernando, qué gusto recibirte, bienvenido, buen día. Marcela, Juan, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que de esta hot sale que que ha estado ahorita fuertemente atendido por los usuarios, las compras que se están dando por internet, y precisamente uno de los artículos que más se ha estado vendiendo a nivel global, y no es la excepción México, es el asistente de Alexa, es decir, el asistente de Amazon. Obviamente también hay otros como los de Google Assistant, y otros más que que están ahí en el mercado. Sin embargo, el producto que atiende Amazon se acaba de enfrentar con otra vez con el tema de la privacidad de los datos, como se fue, se vio involucrado Facebook, y recordaremos que estos son como una especie de bocinitas que tú las pones en un lugar de la casa, en la cocina, en la sala, o en la recámara, y donde tú estás platicando. Este te puede estar incluso hasta contando chistes, o platicando tus emociones, o facilitándote la vida. Te puede buscar información, te puede reproducir tu música que tú le pidas, te puede hacer citas. Es impresionante como Google ahora en este año, su asistente de voz, que también está representado como una especie de bocina. Es como la serie del iPhone. El asistente y la tecnología es la misma, pero aquí te lo empaquetan en una especie de bocina que tiene 360 grados de audio, y tiene una serie de micrófonos, no es un solo micrófono, tiene de cinco a siete micrófonos, dependiendo de la marca. Entonces, por ejemplo, con Google, es capaz de hacerte una cita para un restaurante sin la intervención tuya. Tú le dices, él marca por teléfono al restaurante o al lugar que quieres que te haga la cita, y es tan natural el lenguaje que la persona, al humano que le estás hablando, no se da cuenta que está hablando con un asistente virtual. Cree que eres tú. O sea, no tiene un acento ni español ni argentino como muchos asistentes de... Ni robotizado, ni la estructura del lenguaje tampoco te la te la identifica. Entonces, incluso te dice, oye, este, quiero una cita para irme a cenar a tales horas en tu restaurante. Y le dice, oye, es que esas horas no lo tengo, pero tengo a tales horas. Bueno, no tendrás en esta otra hora. Y trata él de de ajustarte. Esto está teniendo mucho auge y se están comprando espectacularmente por internet. Sin embargo. Porque además no es muy cara. No. Es muy accesible. Como mil quinientos pesos, mil seiscientos. Y te da la funcionalidad de tener una bocina con muy alta calidad, es decir, el audio que tú escuchas allí, si tú le dices, oye, me siento ahorita estresado, me podría relajar, y él sabe qué música te va a gustar y te va a poner la música, si te gusta el rock, o si te gusta el chill out. Algo nos está pasando como humanidad. O sea, que nosotros estemos nombrando como seres humanos a los robots o a los gadgets o a toda esta tecnología, quiere decir que algo no nos está funcionando bien en la cabeza. Incluso es la que te está dando terapia psicológica, porque literalmente te dice que porque estás triste, este, no, no te confía en Dios, fíjate que hay una, hay una trascendencia más importante. O sea. Pero ¿cómo sabe que tú eres creyente? Por todo lo que tú estás hablando y lo que estás platicando en tu en tu entorno, ¿sí? Y en este caso Alexa ya se enfrenta a una demanda por parte de una pareja donde se dan cuenta que no solamente las pláticas, cuando tú compras, tú aceptas que te va a estar escuchando y que se va a estar grabando lo que tú le preguntes y lo que te conteste. Y se va haciendo una retroalimentación de tu interacción con este aparato. Sin embargo, pues se dan cuenta de ellos que para que tú lo actives tienes que decir una palabra, dices Alexa, y lo ya le dices que quieres, ¿sí? En Google le dices OK Google, o Siris, ¿me explico? Entonces, si tú no dices esa palabra clave, se supone que el aparato está en pausa, está en stand by, y no debe de ni de grabar, ni de interactuar contigo. Sin embargo, este aparatito de Alexa, sí lo está haciendo. Y están haciendo una recolección no comunicada al usuario, porque, por ejemplo, es como si en esta estación de radio ahorita tuvieras abierto el micrófono, cuando nos vamos a corte, siguiera abierto el micrófono y siguiera escuchando todos tus radio escuchas lo que estamos diciendo. En discreción. Así de ese tamaño está esa parte. Te invade. Pero lo más delicado es que hasta los ladridos de los perros, las conversaciones de los hijos, la la gente que te ayuda en casa, pues también que se muera la señora, o sea, ahí sueltan todo, ¿no? Y te dice, ahora que responde. Y tú puedes rescatar todo eso. Está en la nube. Lo bajas de la nube o cómo está en la nube. Tienes la clave para bajarlo. Sí, dentro de la misma aplicación te lo está dando Amazon y te dice, borra el mensaje que tú quieres que yo no procese. Sin embargo, si tú te sueltas borrando, no te aseguro que tu aparato sea tan eficiente, tan eficaz, tan agradable como para hacerte la vida fácil. Y están en ese debate de hasta dónde está violando esa privacidad, en este caso, la la empresa de de Amazon. Oye, el mercado libre se puede encontrar como en mil seiscientos pesos, pero empezó vendiéndose casi en cuatro mil. Sí, porque le han mentido, te decía, al principio era un un artículo de lujo en términos de las bocinas. Básicamente era el lo que lo encareció fue el tema de la calidad de las bocinas, el audio que se reproducía, porque prácticamente estaba orientado a que, pues, en vez de estar buscando tú en Spotify o en YouTube o lo que sea, pues, le hablabas y directamente ponía tu playlist y demás. Y le dieron más más énfasis al a la calidad del audio. Hoy se están dando cuenta que el usuario ya no lo está usando como tal. Incluso Bosé en sus audífonos acaba de incorporar en su última versión de 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 los audífonos Bosé acaba de incorporar una un asistente virtual de Google. Así es que tú ya no tienes que estar en tu celular, sino los mismos audífonos escuchan lo que tú dices y con tu voz vas diciendo y vas pidiendo cosas a ese asistente. Si tú vas en la calle y le dices cómo llegar a la plaza mayor, te va diciendo por el audio, dale vuelta a la izquierda, vete derecho, este, o quiero encontrar tal artículo, tal producto y te dicen dónde está. Se están sofisticando mucho estos asistentes, sin embargo, toda la data que se está recolectando, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Estas grandes compañías como Google, Amazon, este IBM, Facebook, Twitter, se están nutriendo de estos datos y es donde empiezan, como te decía la vez pasada, saben incluso hasta antes de antes de que tú sepas cuándo te vas a enfermar de gripa. Así de ese tamaño, por la cantidad de datos que das y por los patrones que se pueden establecer en los mismos. Oye, es impresionante. Y al pedirle, por ejemplo, una determinada música, ¿qué pasa con los derechos de autor? Amazon paga, Amazon paga con todo lo que es este. Lo que pasa es que estás conectado con Spotify o estás conectado con YouTube. Así es, es tu cuenta, él simplemente accede a tus, a tus, a tus, este, a tus áreas. O sea, la música la baja de esas aplicaciones. Así es, tienes sus servicios propios de música también, pero tú tendrías que pagarle a Amazon por ese servicio para que te los reprodujera de esa manera. Pero esto es lo que ahorita está en otra vez en, en la controversia y, y pues es muy interesante saber que efectivamente nos hace la vida fácil, pero a qué costo. Y también a qué forma de pensar, cómo bien mencionas tú, Marcela, a dónde va la humanidad, con quién estás hablando. Antes, cuando, cuando menos tu perrito te daba amor sincero, pues ahora creemos que la máquina te está dando amor sincero y, y créeme que es algo. Oye, la BBC publicó una nota que se hace bien interesante. ¿Qué tanto saben sobre ti? ¿Cuánto saben de ti? Es la pregunta del millón y la respuesta puede resultar aterradora. Para funcionar correctamente, necesitan saberlo prácticamente todo. Así es. Y entonces, esa información que recibe Alexa, ¿puede tener acceso a otras personas, terceras personas? Amazon ha sido de las empresas más hackeadas en los últimos dos años. Es decir, todavía Google Cloud, Google Cloud o las de Apple, han tenido ciertos márgenes de seguridad, ¿sí? Pero de las que más han sido hackeadas ha sido la nube de Amazon. Entonces, ahorita te está poniendo en, en, en tu cuenta de Amazon, ahí está subiendo tus conversaciones, o sea, nada más pensemos en lo delicado que es. Imagínate que tú estés ahí, o te ya entra una llamada de alguien y a lo mejor traes una novia por ahí, no sabes que tu esposa, no sabe que traes una novia por ahí, y yo hablé delante de Alexa, y luego llega tu esposa, abre Alexa y escucha la, la llamada, o sabes que si al ratito nos vemos, no te preocupes, al cabo ya salió esa señora a llevar a los niños, pero. Pero no la puedes escuchar directamente de la. Sí, está el audio, está tu voz, está tu voz. Pero necesitas bajar el audio, el audio no, el audio no está en la bocina. No, en la bocina no, está en la nube. Está en la, en el. Con la aplicación entras tú y reproduces cada uno de los sonidos, como cuando tú ahorita hablas por WhatsApp, si tú ahorita hablas por WhatsApp, cualquier cosa, métete a la, a la nube de Google, y está tu audio, está tu voz guardada de los comandos que le vas diciendo, o de los mensajes que mandas por voz a WhatsApp, literalmente se escucha tu voz, ¿sí? Pero terceras personas tienen acceso. No, tienes acceso a tu cuenta, pero si si alguien accede a tu cuenta de correo, que es con la que administras esa cuenta, pues tiene acceso a absolutamente todo lo que está ahí almacenado. Sí, bueno, uno de los grandes cuestionamientos tiene que ver con la seguridad, y no nada más con la seguridad que que Alexa significa, sino con la seguridad de todo el mundo digital. Así es, así es, y y lo delicado es, ok, ahí está, pero que tú como usuario autorizaste que te grabaran, o sea, imagínate tú como como persona. Pues es que al comprarlo tú debes de leer las letras chiquitas. Pero no dice eso en las letras chiquitas, que él dice que cada vez que tú mencionas la palabra, Alexa, pues sí. Búscame este café y donas, ya te las trae, pero si yo ya no le digo Alexa, no tiene por qué estar grabando lo que tú y yo estamos hablando. Se supone mía, pero sí lo está grabando absolutamente todo. Es como un espía, un espía robot. ¿Dónde encontraste esa información? Te paso ahorita, está en el Universal, está en MIT Technology Review, donde, y está la demanda que ya están poniendo ante Amazon contra Alexa. Ahorita las tuiteamos. Oye, porque está como con el Facebook, ¿no? O sea, si tú le das like a alguna página que te vende algo, luego te sorprendería cuando vas y revisas a tu cuenta, este, que está que ellos tienen tu información de Facebook, ¿no? A donde tú le diste like, ellos tienen, ya es parte de tu base de datos. Así es. Tú eres parte de su base de datos. A todo lo que en AGB es y demás, pero en las letras chiquitas de Facebook sí dice eso, ¿sí? Lo que no dice en Alexa, y ese es el debate, es que después de que yo digo basta, tú ya no debes de grabar. No, no. Y lo está haciendo. De veras que esto es para el análisis sociológico, psicológico, y todo lo lógico que existe en este mundo. Elis Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, nos dejas un punto de contacto. Estamos en Twitter en L Gallardo A. Muchas gracias.